En principio tratar de no excederse con la cantidad de calorías. Se estima que en las fiestas se ingieren aproximadamente entre 4.000 y 5.000 calorías. Lo ideal es elegir un menú, planificar y bueno, elegir una opción de entrada, una opción de plato principal, una opción de postre y no excederse demasiado con el alcohol, digamos. Consumo prudente y moderado. Y después lo recomendable es la alimentación consciente, digamos. No perder de vista que la reunión y el diálogo y el momento y todo lo que significa la Navidad desde lo emocional y lo espiritual es muchísimo más trascendente que el alimento en sí, digamos. La reunión es justamente para disfrutar de algo espiritual. Entonces como no salirse de ese foco y apuntar a eso más que al alimento. Una vez que enfocamos en eso, como que todo lo otro me parece que se puede controlar mejor. Creo que esa es una de las mejores formas de controlar la cantidad de alimentos que ingerimos. Lo ideal siempre es tratar de no dejar de comer, ¿no? No es que me como todo en el día de Nochebuena y al otro día, el día de Navidad, no como nada. Siempre lo ideal es mantener el ritmo que venimos manteniendo, consumir las cuatro comidas como siempre y sí comer más liviano, digamos. La dieta desintoxicante básicamente se basa en todo lo que tenga que ver con frutas, aumento de consumo de frutas, ensaladas preferentemente crudas y muchísima agua. La hidratación es muy importante. No nos olvidemos que el alcohol, que es todo lo que consumimos la noche buena, digamos, deshidrata. Entonces es muy importante que el cuerpo al otro día se hidrate correctamente, digamos. Así que eso es una de las cosas más importantes. Y después, si tenemos la posibilidad de hacer una actividad al aire libre o tratar de movernos un poco, eso también es válido. No sé si el día después justamente, pero sí en los días siguientes, ¿no? No dejar de movernos en ningún momento. Y aprovechar también la noche buena, aprovechar para bailar, se me ocurre, ¿no? Tratar de no estar tanto tiempo sentados y entonces no tentar a comer, a comer de más. Y tratar de movernos un poco, bailar, disfrutar del que tenemos al lado. Eso es fundamental.